Para nosotros es algo muy importante, a nosotros nos ayuda a mejorar la comunicación y nos ayuda a cumplir también parte de nuestra función, es decir, nuestra obligación republicana de dar publicidad a nuestros actos de gobierno, que nosotros podamos, a través de los canales que implican los medios de comunicación, llegar al ciudadano y comunicar al ciudadano nuestras resoluciones o las resoluciones que son de interés para la comunidad. La verdad que a nosotros nos llena de satisfacción y de orgullo poder empezar una construcción de un trabajo articulado, en principio en capacitación con los medios, pero también articulado de trabajo en el mejoramiento de la comunicación institucional de las cuestiones vinculadas al Poder Judicial. Vale decir que son temas muy sensibles a veces los judiciales y no sé cómo observan ustedes, nosotros ya se ha hecho mucha autocrítica desde la parte de la prensa, ¿en qué posición estamos, digamos, desde el punto de vista de usted? ¿Falta mucho? ¿Y cuál sería el foco que tendríamos que apuntar? No, nosotros tenemos que tener un trabajo de capacitación permanente, primero, porque las necesidades de la sociedad van variando al ritmo astronómico y nosotros debemos estar a la altura. Obviamente que hay temas que hace 20 años quizá no tenían una trascendencia y hoy son de extrema trascendencia y bueno, la manera de tratarlo debemos actualizarla y debemos proteger. Nosotros creemos que hay que hacer hincapié en la protección de las víctimas de todo tipo que por ahí a veces no se tiene tanta precaución, por ahí se tiene más precaución con los victimarios que con las víctimas y eso es algo que hay que trabajarlo porque quedan expuestas. Pero son, en general, hay muchísima responsabilidad en los medios en cómo se manejan con las cuestiones vinculadas. Nosotros eso, tenemos esa tranquilidad, sabemos, y este mismo acto de parte de la Cámara de pedir a la colaboración nuestra para capacitarle, es otro acto de responsabilidad que hay que dimensionarlo porque admite que hay necesidad de capacitación. Entonces, creemos que es un escenario donde es positivo para todos y por eso también estamos muy contentos de poder iniciar esta relación. ¿Se han previsto cuándo y cómo, con qué empezar? Empieza el 16 de junio, el sábado, y el tema creo que es de organización institucional del Poder Juicio.